Sí, consejera, estamos ante una campaña sucia. Bueno, yo creo que estamos ante una campaña en la que hay partidos políticos que están a la desesperada y están haciendo uso de una serie de herramientas que no compartimos en el Partido Popular. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, a mí me parece fantástico, que la labor de oposición, que creo que es una oposición que tiene que controlar y hacer esa labor de fiscalización de la acción de gobierno, pero si la oposición tiene conocimiento de alguna irregularidad del gobierno, si es leal y hace bien su trabajo, tiene que comunicarlo en el mismo momento en el que detecta esas posibles irregularidades. Es decir, almacenar posibles irregularidades o no, o montar posibles irregularidades y esperarse a las elecciones, pues es tendencioso y manifiesta no una labor leal de oposición y de buen gobierno y de buena gestión, sino un interés puro y duro partidista. Eso por un lado. Eso desde luego está claro. Es verdad que van apareciendo situaciones, que hombre, qué casualidad que vayan apareciendo estos últimos días de la campaña, es decir, que sí que es verdad que yo creo en la democracia, creo en la labor de la oposición, pero creo que uno cuando tiene indicios de algo irregular tiene que ponerlo en conocimiento de los organismos oportunos en el momento en que lo intuye o lo puede llegar a... o lo sospecha. Pero claro, guardar una serie, una batería de tal, que algunas efectivamente pueden estar montadas, otras pueden tener alguna base real o no, pero tiene que demostrarse para estos días de elecciones, simplemente manifiesta lo que es. Una campaña sucia, lo que ha dicho la alcaldesa. Rafa Navarro, mucho que decir sobre este tema, sobre el caso de Melsa, sobre todo por lo que vamos viendo también publicado en el diario El Mundo de la Comunidad Valenciana. ¿Qué decir al respecto de todo lo que vamos conociendo y sobre todo lo que decía hoy la alcaldesa de Valencia? Bueno, yo creo que la alcaldesa debería ser muy prudente en lo que dice, mucho más prudente de lo que ha sido hoy porque... ¿Por qué? Probablemente no conozca el contenido de algunas de las grabaciones. Yo, si fuese ella, sería más prudente de lo que ha sido hoy. Hay una investigación judicial que se inicia en el mes de julio del año pasado, junio-julio, por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Nosotros también investigamos una parte nuestra que al final se añade a la causa. Izquierda Unida tiene sus investigaciones, que son parte de lo que parte inicialmente anticorrupción. Y eso está discurriendo los trámites judiciales como toca. Es cierto que Izquierda Unida, al inicio de la campaña, juega su carta y revoluciona, como decía la consellera, revoluciona la campaña, soltando una parte de la información que tenía. ¿Eso acelera? Sí, en parte acelera la situación. Yo creo que judicialmente en los juzgados han sido prudentes, han evitado la campaña. En este y en otros casos que podrían haber salido en estos días han sido prudentes evitando la campaña, pero una cosa es la campaña y otra cosa es que hay un actor, que es un partido político, que evidentemente juega sus cartas. Otra cosa diferente es la información que llega a los medios. Si la información que llega a los medios, sea campaña o no, tú tienes que darla, porque si la das o si no la das, beneficias a unos u otros, con lo cual la actualidad es la actualidad. Pero hay que darla de forma dosificada, Rafa. Bueno, la tienes que dar conforme te llega y conforme tal. Nosotros nadie nos puede decir nada porque llegamos desde septiembre investigando y desde noviembre publicando. Pero yo creo que hay que ser un poco más cautos porque en algunas cuestiones el tema va a tener mucho recorrido y creo que deberían ser algunos más cautos con las declaraciones. Sí, Iñaki, se ve así. Pero bueno, Rita, lo que se está refiriendo es hasta lo que ha salido y la implicación de Rita en lo que ha salido es nula. Está cogida con alfileres. Yo no sé si hay más cosas, si puede haber más cosas, pero en relación a lo que ha salido, que la llame Marcos Benavent, la llame, dile a la jefa, a la jefa le llaman en la consellería, a ti en la redacción te llaman jefe, en el Palau le llaman jefe al presidente, o sea que la llame en jefa a la alcaldesa, una concejala, es lo normal que ha pasado siempre y que pasa en todos los sitios. El jefe es el jefe y coloquialmente se les llama así, independientemente que luego tengan su nombre y sus apellidos. De ahí, deducir, yo digo, de lo que se ha publicado, yo desconozco lo que hay en las cintas, desconozco si hay más implicaciones o no, de lo que se ha publicado no se puede deducir que Rita esté metida en un caso de corrupción, eso es lo que yo intuyo. Y yo hoy en La Razón escribo un artículo reclamando a la justicia, lo que no se puede hacer es que haya un pendrive de 10 horas, que lo esté manejando un partido político, que lo tenga la justicia a la que pagamos todos, un pendrive que ya ha sido utilizado durante ocho meses por la justicia y que no nos lo dé a conocer a todos los ciudadanos. Aunque estemos en periodo electoral, porque igual es lo que decía Rafa, que se está un poco evitando. Si solo lo tuviera la justicia... No sabemos si la justicia está haciendo uso de ese pendrive. Bueno, yo digo que lo tiene una coalición, en este caso Esquerra Unida. Está, digamos, aparcado, judicialmente está aparcado. Sí, sí, pero lo tiene Esquerra Unida. Y Esquerra Unida o lo está utilizando a su interés o lo está utilizando la justicia. Bueno, me da igual quién lo tenga. Lo que no puede ser es que los ciudadanos no tengamos derecho a conocer el pendrive, que es conocido por otros. Porque si no lo conociera nadie más que la justicia, me callos. O si no lo conociera más que Esquerra Unida, pues lo conocen ellos y tal. Pero en el momento... No, por alusiones no. Bueno, por alusiones, por contestar un poquito en lo que apuntaba Iñaki. Alusiones ninguna. Un apunte. Un apunte. Un apunte. Y lo único que digo es que tengo derecho, porque eso ya no sirve para la justicia, ya ha servido durante ocho meses, ya no tiene ninguna utilidad especial para la justicia, yo reclamo el derecho como ciudadano a conocer las diez horas de grabación. Sí, pero un apunte. Uno, no sabemos si las grabaciones las tiene solo Izquierda Unida y la justicia, o hay más gente. Probablemente haya más gente que tenga esa grabación. Pero que sepamos, lo tienen los dos. Con que lo tenga la justicia, a mí me basta. Para reclamar. No sabemos si la justicia... Porque a la justicia la pago yo. Pero no sabemos si la justicia está... Bueno, la pagamos todos. Pero si la está utilizando o no. Pero luego hay otras cuestiones. Por el hecho de que Izquierda Unida saque una serie de grabaciones públicas, ¿tiene que acelerar un proceso judicial y meterse en medio de la campaña? No, no, no. Es que esa es la otra duda. Es decir, que esa duda se ha planteado en la ciudad de la justicia, a mí me consta. Por el hecho de que un partido político quiera meter un tema en campaña, ¿la justicia tiene que entrar en campaña? No, no, no. Si yo lo único que reclamo no es a Izquierda Unida, reclamo a la justicia. Porque entiendo que ese pendrive ya está utilizado. Ya no es otra cosa. ¿Y si tiene que darla a conocer? Yo no estoy reclamando lo que hay en instrucción o deja de haber en secreto del sumario secreto. Yo no estoy reclamando eso. Estoy reclamando una cosa que ya ha sido utilizada durante ocho meses, que ya no le sirve y que está siendo utilizada partidistamente o individualmente. por quien sea, y como la justicia es de todos, pues se lo reclamo a la justicia. A ver, Eduardo, y enseguida, consellera, para valorar todo esto. A ver, yo entiendo que Izquierda Unida, si tiene esto, lo utilice tacticistamente como crea conveniente para... Ellos saben que están al borde del precipicio y es una de las pocas maneras que ellos creen que pueden conseguir sacar en el ayuntamiento y diputados en las cortes. Lo que yo sí que echo de menos, y ella hablaba antes, la consellera, de la labor que tiene que ejercer la oposición, es que no ha ejercido la oposición. El Partido Socialista, que es el partido mayoritario, tanto en el ayuntamiento como en las cortes, no han ejercido la oposición en los últimos años. O sea, la oposición no ha existido. Y si probablemente hubiera habido una oposición que les hubiera hecho presentar al Partido Popular que goberna en el ayuntamiento o en el gobierno valenciano, que le controlara realmente como tiene que controlarla, probablemente algunas de estas cosas puede que no pasaran. Consellera, María José Catala. La justicia es una balanza que equilibra y no puede inclinarse hacia un lado y a otro. Hoy, hoy, de lo que se conoce, está utilizado torticeramente, digo de lo que se conoce, torticeramente, hoy, toda España, todos los contertulios de la capital de la Corte de Madrid, todos los contertulios dicen que Alfonso Ruz es el contadineros que está contando. No es verdad. Yo no sé, no, no, yo no sé si Alfonso Ruz, por delante o por detrás, está contando dinero. En la voz, la voz que dice 1, 2.000, 3.000, 4.000, no es. Bueno, enseguida entramos con esto, pero quiero escuchar ahora, en este punto, contestar. ¿O si esa grabación termina ahí? Ah, no, 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 pero eso te digo yo. ¿O si esa grabación continúa? No, no, yo te estoy hablando de lo que se ha conocido. Es que igual esa grabación no termina ahí. Se dice que José Ramón García Antón también está... ¿Esa grabación no termina ahí? ¿Entonces la vamos a conocer en las próximas semanas? Por eso yo he dicho... ¿Y si esa grabación no termina ahí? Pero que muy bien, pero yo he dicho que lo que se conoce... A ver, María José, por tener... Hoy se conoce en toda España... Escuchamos a... En toda España que Alfonso Ruz está contando dinero, sí, y no es verdad. Bueno, a ver, la consellera, ¿qué opina? Y enseguida seguimos con lo de Alfonso Ruz. Yo fundamentalmente respaldo el que se sepa todo a la verdad, pero ya, porque un partido político, porque una cosa son las responsabilidades judiciales, que las dirimirán los organismos oportunos en los que nosotros confiamos. Pero las responsabilidades políticas no se pueden asumir si realmente no se sabe toda la verdad, o si se va sabiendo parcialmente, o si se sabe a través de un medio de comunicación, una parte, otra parte... Es decir, los partidos políticos que tenemos verdadero compromiso con la lucha contra la corrupción y con la transparencia, como lo ha tenido el presidente Fabra, que a la mínima que ha habido una imputación dentro de su gobierno ha cesado alguna persona y que ha sido, dentro del Partido Popular de España, la persona que más ha combatido la corrupción. Y ahora se le da la razón cuando ha habido momentos en los que se ha puesto en cuestión su línea roja y hoy es la línea roja que incluso el partido a nivel nacional reconoce como oportuna. Es decir, menos mal que se han tomado esas decisiones en Valencia, es decir, que nosotros no podemos asumir responsabilidades políticas si no se sabe la verdad. Y yo, como responsable de un partido, como responsable y como presidente del comité electoral, como miembra de ese partido político, para nosotros lo más importante ahora es el compromiso con los ciudadanos de la transparencia y de combatir la corrupción en las instituciones públicas. Pero para eso necesitamos saber, no una grabación que oímos un día en la SER o una transcripción que leemos un día en el Levante. Con eso, siendo justos y honestos, no podemos tomar esas decisiones, a lo mejor políticas, de combatir... Necesitamos saber la verdad. Y queremos celeridad. Queremos que se sepa la verdad. Quien haya cometido alguna... o haya hecho un mal uso de los fondos públicos, que asuma sus consecuencias. Que el Partido Popular está comprometido con esa lucha contra la corrupción, pero que se tiene que saber toda la verdad y no se tiene que tener que manipular torticeramente en este momento. ¿Qué decir al respecto de esto de la consellera? Es cierto, ¿no? Que estamos gotita a gotita, ahora una escucha, ahora otra, y lo que nos queda parece para esta recta final, ¿no? Yo creo de entrada que el señor Ruz tenía que haber dimitido absolutamente todos sus cargos. El señor Ruz está intentando poner, lo significaba hoy con una fuente, una cortina de ducha delante de las cataratas del Niágara. Y es imposible que con esa cortinita que quiere aparecer, que si es una lucha interna dentro del PP, que si es fuego, amigo. Esas son tonterías, tonterías tremendas. Es decir, anticorrupción lleva nueve meses investigando. Es decir, es el caso, con un secreto sumario, que yo recuerdo, más largo de esta comunidad y creo que el más grande en envergadura, en ramas y en ramificaciones que puede tener. O sea, que hablar de luchas internas y que esto es un complot y tal, eso es una tontería. Es decir, lo que tiene que hacer el señor Ruz es retirarse y defenderse en su ámbito. Por otra parte, bueno, pues es que juega ese el juego. Yo creo que la justicia no ha querido entrar dentro de la campaña electoral, pero porque Izquierda Unida lo saque, creo que tampoco tiene por qué forzar a la justicia a que entre en campaña electoral. Y sí que es cierto lo que decía antes Eduardo, es decir, una gran responsabilidad viene por parte de la oposición, que en gran parte, y vemos dentro de la Diputación de Valencia, como hay un grupo político que sí que está queriendo investigar y otros que se ponen de perfil, pero clarísimamente. Es decir, yo no sé dónde está eso en la Diputación de Valencia. O sea, sinceramente no sé dónde está el PSOE. ¿Qué es lo que ha dicho el PSOE? No ha dicho absolutamente nada. El control que tenía que hacer... Algo por Orengo es el primero que tiene algo que callar. El control que tenía que hacer el señor Orengo, y es que algunos de los miembros del Partido Socialista y de otros partidos políticos, no han estado en alguno de los consejos de la Administración de las Empresas Públicas desde hace mucho tiempo. Es que esa parte del control político es muy importante. Gracias.